Gracias, iluminada, saludo a los compañeros que comparten cabina con nosotros y a las personas que nos escuchan a través de la Z101 Z Digital, a los que nos ven a través de la magia de la televisión, a través de Claro TV y Altiz. Miren, ayer la República Dominicana firmó un acuerdo para prolongar el diálogo con Haití entre ambos cancilleres con la mediación de la Organización de Estados Americanos. Si bien es cierto, la Organización de Estados Americanos ha perdido influencia a nivel regional, diríamos así, ¿verdad, ingeniero? Ha perdido influencia o pudiéramos decir ha perdido campo de acción, influencia y campo de acción en América Latina. No es menos cierto que en un país donde ellos pudieran ayudar a enfrentar situaciones como lo es Haití, esto conviene, el diálogo. Y aquí uno entiende que la base del diálogo es, ¿ustedes quieren usar el río Masacre? Nosotros lo vamos a usar también, lo vamos a represar. Porque el ingeniero que fue director del INDRI sabe que la toma de la vigía hecha por la Yaica, ahí mismo en la toma de la vigía hecha por la Yaica, hay una toma que va en canal hacia Haití. ¿Qué pasa? Que el canal se hizo por la Yaica para beneficiar a ambos países. Entonces, el río fue bajando, bajando y estaba muy por debajo de los niveles del canal de la vigía y ese mismo canal que da Haití. Lo ideal sería que si puede llegarse a un consenso para la utilización del mismo, sea en esa parte del canal de la vigía, que vaya para Haití y entre a la República Dominicana para garantizar agua a los productores. Y también que si la República Dominicana dentro de su territorio tiene la facultad para poder hacer la presa de don Miguel, ojalá lo haga. Hay múltiples elementos que se establecen como mecanismo para buscar solución. Pero es bueno este intento de poder ayudar a que haya solución pacífica. Y qué bueno que uno dice haya solución pacífica porque es ver si el gobierno haitiano tiene el control de la zona para poder ejecutar cualquier entendimiento con la República Dominicana. O yo asumo, si el gobierno haitiano está haciendo esto a través de la OEA, es porque estima que en un tiempo prudente la fuerza internacional que va a ayudar a Haití, estaría ya en el lugar dando toda la ayuda necesaria para controlar las bandas y acabar con la violencia que afecta a Haití. Porque hay que ser claro, hay bandas, hay grupos de intereses, hay anarquista, hay golpista, hay algo que hay que hacer para evitar que el problema se siga profundizando. Y digo que el problema se siga profundizando porque yo estuve viendo un trabajo el pasado fin de semana del periódico Universal y la reforma en México, donde los haitianos están en México, señores, causando estragos. Estragos está causando la migración haitiana en México, como también lo hizo en Chile, en Colombia, en Panamá, en Brasil. O sea, qué bueno que ellos puedan llegar allá para que sientan un poco de lo que se siente en República Dominicana por la migración ilegal haitiana, que en muchos casos acá viene a trabajar en busca de mejores condiciones, pero en otros lugares esa forma a veces de ello confluir y poder desarrollar sus actividades genera daño que otras naciones comenzarán a parpar lo que vive la República Dominicana. Miren, cambiando de tema y en el tema que me quiero concentrar, ¿qué ha pasado en Agricultura? ¿Qué pasa en el Ministerio de Agricultura? Y quiero retomarlo porque parecería que a Julio Iglesias lo están tomando como ejemplo. Lo están tomando como ejemplo, pero después que llegó el problema. El Ministerio de Agricultura está obligado a darle una explicación clara y precisa al país de qué está pasando con los técnicos fitosanitarios para detectar y frenar las enfermedades. Porque si yo viajo a Estados Unidos, se supone que yo no puedo llevar comida, automáticamente paso a migración. Porque incluso Estados Unidos tiene medidas de control desde el aeropuerto de República Dominicana con agencias que trabajan en conjunto con las agencias dominicanas para evitar que llegue hasta un avión alimentos desde la República Dominicana. Parece que en Agricultura, cuando llegó el gobierno del cambio, parece que despidieron a todos los técnicos. Ya tenemos la peste porcina, tenemos la mosca del Mediterráneo, que recuerdo en un momento en el gobierno de Danilo Medina apareció y rápidamente fue erradicada en Punta Cana. Y ahora tenemos el tris en San Juan, que está acabando con los productores de habichuelas. O sea, que desde Agricultura no se han tomado las medidas necesarias para proteger la producción local de enfermedades o de este tipo de peste. No se han tomado las medidas del hogar. Y el Ministro de Agricultura debe de ser un mea culpa. El Ministerio de Agricultura debe de ser un mea culpa y reconocer que ha fallado en evitar que pestes, moscas e insectos lleguen a la República Dominicana para frenar daño en la producción local. El Ministerio de Agricultura debe de pedir perdón a la producción local, porque no ha tenido el control de poder frenar enfermedades y de poder evitar que la producción local se dañe. El efecto de la mosca del Mediterráneo puede ser devastador para dos productos que bien lo citaba ayer el ingeniero Héctor Rodríguez Pementer. El aguacate y el mango. El aguacate se ha convertido en un salvavidas para la producción local, porque además de que sirve para reforestar, ¿cierto ingeniero? Permite una producción que es exportable, como es el aguacate. Más de 100 millones de dólares está generando el aguacate. Y eso, usted busca millones de dólares por el aguacate, busca millones de dólares por el cacao, busca millones de dólares por el banano, busca millones de dólares por el tabaco. O sea, el Ministerio de Agricultura ha fallado y debe de dar una explicación. Parece que hay un limbo en agricultura, que aquí las enfermedades, las pestes y los insectos están llegando a la República Dominicana y se convierte en una amenaza grave a la producción local de productos de importación o de exportación de la República Dominicana. Por favor, vamos a frenar el limbo que hay en agricultura, vamos a tomar el toro por los cuernos y vamos a tomar las medidas necesarias para evitar que esto se siga propagando, se sigan tomando acciones para que esto no nos siga dañando. Porque el hecho de que aquí hayan incautado 42 kilogramos de carne o vegetales, lo que usted quiera, que trajo un artista desde donde sea, es un indicativo que aquí no hay medida de control. La incautación de vegetales, frutas y carnes a un artista en un aeropuerto del este es una evidencia de que no hay medida de control de parte de las autoridades agrícolas y por eso estamos siendo impactados por insectos y enfermedades que dañan la producción y se convierten en una amenaza para la exportación de diversos productos de la República Dominicana. Gracias por ver el video.